Fenón de Somo de Villa y Bengoetxea, más conocido como el Marqués de Ensenada, fue un político de la Ilustración Española muy relacionado con el lugar en el que nos encontramos, a pesar de ser riojano de nacimiento. Sus inicios fueron como Marino, presenta en diferentes campañas al servicio del futuro rey Carlos III. De talante conservador, se le recuerda como un hombre extremadamente entregado al trabajo, hecho que le permitió estar al servicio del país durante el reinado de los reyes Felipe V, Fernando VI y Carlos III. A él le deben mucho los políticos ilustrados que llegaron después, ya que fue un incansable trabajador que intentó solucionar los problemas que afectaban al sistema político del país. Desempeñó gran cantidad de funciones de la más diversa índole, así ocupó puestos de gran importancia dentro de las carteras de Hacienda o Justicia, pero siempre por encima de todas, continuó estrechamente relacionado con todos los aspectos, navales y de marina. Fue el Marqués de Ensenada el responsable de sentar las bases de lo que sería la invencible Armada Española del siglo XVIII, hasta su derrota y hundimiento en Trafalgar. De esta vinculación con lo marítimo nace su relación con esta tierra. Estando al frente de España, Fernando VI, surgió la idea de mejorar las comunicaciones y el transporte de mercancías con la meseta castellana, aislada hasta el momento por una deficiente red viaria. Se decidió así construir una serie de canales que permitiesen que lugares como en el que ahora mismo nos encontramos estuviesen bien comunicados, lo que contribuiría a un desarrollo económico mayor, pudiendo comercializar su excelente deproducción generando riqueza para los ciudadanos del lugar. La idea fue llevada a cabo y prueba de ello es el canal de Castilla que nos acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias!